Estamos en la sede de Concecomercio en Caracas y vamos a conversar con el presidente de este organismo gremial, Felipe Capoxolo. Gracias por estos minutos para Contrapuntos, señor Capoxolo. Gracias, Vanessa. Siempre bienvenida. Gracias. Ustedes han planteado el día de hoy, entre otros asuntos, que no le ven sentido al esquema del 7 más 7. ¿Por qué? ¿No hay ninguna justificación epidemiológica? Mira, nosotros creemos que ya no hay ningún soporte estadístico que amerite que las empresas venezolanas, que son las principales aportantes de empleo decente en Venezuela, tengan que seguir apegándose a un esquema intermitente que no está beneficiando al país, que está generando desigualdades y está apoyando un esquema de restricciones y de cuarentena que sencillamente nos está empobreciendo. Realmente se están generando esquemas muy desiguales con la dificultad que tiene el venezolano de moverse entre municipios, de moverse de un estado a otro, con la falta de conectividad aérea, con la falta de servicios públicos que están afectando a la producción y todo el componente económico que implica más de siete años de recesión, 34 meses de hiperinflación que estamos cumpliendo ahorita en octubre. Entonces, todo sumado realmente está generando unos esquemas de desigualdad bárbaro y está generando aceleradores de la pobreza y aceleradores de las desmejoras en la calidad de vida del venezolano. ¿Qué medidas plantearían entonces? ¿Levantar por completo el 7 más 7? ¿Reactivar las operaciones aéreas? ¿Cuál sería el esquema que plantea Consejo Comercio? Bueno, como lo planteamos hace rato en rueda de prensa, nosotros creemos que debemos comenzar primeramente por la libre circulación en todo el territorio nacional que puede empezar a dinamizar las actividades y normalizar la vida de todos los venezolanos. Esto debe ser siempre acompañado del cumplimiento de las más estrictas normas de prevención sanitaria, de bioseguridad. Nosotros creemos también que el esquema intermitente no es para nada adaptable al comercio, para nada adaptable a la industria. Debe ser sustituido por un esquema muchísimo más flexible que sumado al libre tránsito y a la conectividad aérea en todo el país puede ayudarnos a buscar una normalidad y puede llevarnos a buscar una mejoría en el último trimestre del año, sobre todo en un año que ha sido catastrófico desde el punto de vista económico. Nosotros creemos que agricultura, industria y comercio, todos unidos trabajando, dando el todo por el todo, de cara aquí al final de año, podemos lograr mejorar de alguna manera el momento presente, mejorar la calidad de vida del venezolano porque vamos a llamar gente a trabajar y eso es lo primordial en este momento. Para un país con las características como Venezuela, un país empobrecido, la única herramienta es poder trabajar y para trabajar tienes que desplazarte, para trabajar tienes que tener plena libertad para poder hacerlo. ¿El comercio puede resistir una cuarentena, confinamiento hasta diciembre, enero, febrero del año que viene? Mira, realmente nosotros creemos que eso sería un esquema o una situación totalmente indeseable cuando estamos hablando de que ya hay cifra dura que habla de 90% de afectación de las empresas, hay cifra dura que dice que entre un 20 y un 30% de las empresas que se manifiestan afectadas están hablando de efectos catastróficos con 60% de disminución de ingresos, eso se traduce también en un 30% de pérdida de empleos formales ya medidos y tabulados, entonces creemos nosotros que lo sensato en este momento es hablar ya de reconstrucción, así como lo hemos venido diciendo y es el motivo que nos tiene aquí también promocionar nuestra asamblea y promocionar el día del comercio y que hemos titulado transitar en la incertidumbre, construyendo futuro, es hora de hablar de construir futuro y para construir el futuro debemos poner la primera piedra, la primera piedra es que haya libre circulación, que vuelva a estar presente la conectividad aérea y que se pueda volver al trabajo cumpliendo las medidas de prevención sanitaria, pero se debe volver al trabajo, la variable a medir es la prevención sanitaria, la bioseguridad, pero debemos volver al trabajo porque dicho sea de paso ya muchos países, la mayor parte de los países lo han hecho y no se justifica que un país con las necesidades que tiene Venezuela siga confinado, el confinamiento está destruyendo la economía nacional y está destruyendo también la tranquilidad y la paz mental de los venezolanos. ¿Han evaluado la llamada ley antibloqueo? ¿Puede beneficiar en algo al sector privado o lo perjudica? Más allá de la discusión sobre si es legal o no es legal. La discusión de la ley antibloqueo creo que atañe a los sectores y a los grupos que se van a ver beneficiados de esa ley y atañe más que todo al gobierno porque es una ley que el gobierno está implementando para resolver un problema del gobierno. A nosotros nos interesa que en este momento se resuelva el problema de la gente y el problema de la gente se llama gas, se llama agua potable, se llama gasolina, se llama acceso a servicios públicos, el problema de la gente se llama cómo me movilizo de un municipio a otro para llegar a mi trabajo, cómo hacemos para que la gente pueda trabajar y cómo hacemos para que la gente pueda obtener ingresos. Si esa ley de alguna manera va a resolver los problemas de la gente, bienvenida sea. Si es una ley para resolver un problema del gobierno, creo que atañe solamente a ello. Dicho sea de paso, es hora también ya de que ese divorcio que existe entre el mundo político y las necesidades de las personas cese. Es hora de que todos en el país nos juntemos, todos los sectores, y ahí tiene que estar incluido gobierno y oposición y empecemos a generar soluciones de alto nivel que estén por encima de la diatriba política con miras a aliviar el dolor de la gente. Importación de gasolina, que ha sido una propuesta que usted ha defendido, un acuerdo para importar gasolina, ¿ha sido escuchado con Secomercio? Bueno, la importación de gasolina pasa porque hayan acuerdos entre gobierno y oposición y que se logren liberar las restricciones y que se logren liberar de alguna manera hacer concesiones en el esquema sancionatorio sobre PDVSA para que entonces también los privados se puedan incorporar y apoyar en la importación de gasolina. La única respuesta que vimos, bueno, sí, el Ejecutivo ha logrado importar gasolina y la ha distribuido en Caracas, pero eso no resuelve estructuralmente el problema y no lo resuelve tampoco de cara al futuro. De cara al futuro la solución es incrementar producción a nivel local y complementar con la importación de gasolina en la cual los privados pueden jugar un papel preponderante. Si el Estado no quiere interactuar con los privados en esa materia, bueno, entonces que se aboque a resolver el problema de manera total. ¿Quiere darle algún consejo a los comerciantes? Porque nos comentaba también en la rueda de prensa que hay sectores industriales, empresariales, comerciales que han podido resistir. ¿Cuáles son esos trucos que les han permitido sobrellevar esta crisis? Bueno, vaya para los comerciantes de este país un mensaje sentido y un abrazo. Todo el poder y la fuerza debe estar en este momento del lado de los comerciantes que han resistido tanto y estoy seguro que van a seguir resistiendo porque la meta de este año es lograr sobrevivir. Se requiere muchísima templanza, se requiere muchísima fe y solidaridad a nivel nacional para que podamos llegar a feliz término, para que podamos salvar la mayor cantidad de empresas y comercio. No debemos perder nunca la esperanza porque este país es grande, los venezolanos somos aún más grandes y vamos a ponernos de acuerdo para construir, a pesar de que estamos transitando en incertidumbre en este momento, construir un futuro mejor. No me queda la menor duda de que los venezolanos vamos a salir airosos. Necesitamos todos juntos lanzar un mensaje claro, fuerte, al unísono, al Ejecutivo Nacional para que se preocupe por generar las condiciones ambientales para que nosotros, los venezolanos, podamos resolver nuestro problema. Porque somos nosotros los que vamos a resolver, la solución está en nuestras manos. Y los comerciantes, los industriales y los agricultores son parte de esa solución porque somos nosotros los que vamos a sostener el país del futuro. Un país donde propiedad, libertad, autonomía van a determinar la felicidad de cada uno de los venezolanos en pro de una sociedad más justa, en pro también de una sociedad más feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.